Partida, salieron las participantes de la Copa Coproca de la temporada del 2007 Viene rápidamente codiciada por la parte interior de la cancha Por fuera Dubai Queen a luchar la primera posición En el tercero se ubica Galactica En el cuarto lugar por la parte central de la cancha se viene avanzando la Yegua Tours Luego intenta acercarse el ejemplar campeona Duome Por la baranda anda Fashion Park Enseguida Rosalba Queen con el ejemplar Pencapinti Y anda Chisa Lady en el último lugar Codiciada está señalando la ruta en la Copa Coproca en 22 segundos exactos Los primeros 400 metros Galactica por dentro Avanza hacia el segundo lugar Dubai Queen corre tercera en el cuarto Fashion Park Hacia el quinto lugar viene avanzando la Yegua Tours Luego está corriendo por la parte central campeona Duome Se acerca Rosalba Queen con Pencapinti desde el fondo Cuando está pasando Galactica a dominar en 44-4 Los 800, Galactica domina en el segundo Codiciada Mejora Tours y desde el fondo prendió los motores La Yegua Pencapinta comienza a atropellar con fuerza desde el fondo Viene duro cuando se avecinan a la última curva Galactica está dominando Entraron en la recta final la Copa Coproca del 2007 Galactica trata de tomar buena ventaja en la punta Codiciada avanza hacia el segundo Tours mejora por fuera para el tercero Pero Galactica está crecida con Santiago González Allá viene Pencapinta atropellando desde el fondo Viene ya cuarta y se sigue acercando Galactica domina La enemiga va a ser Pencapinta Pencapinta por fuera Galactica domina Pencapinta corre mucho Por fuera emparejando Pasando Y ganó Pencapinta En el segundo Galactica Tercera Tours Cuarta Chisa Lady Luego está entrando Fashion Park Campeona Duome La Yegua Codiciada con Dubai Queen Última Rosalba Queen Las dólares Lasก papas Aloha Las misterios Las estoy enojando Machine Las barras